Hola, te doy la bienvenida al tercer vídeo sobre teoría de estereoquímica. En este vídeo vamos a comentar la actividad óptica como propiedad física que presentan las moléculas quirales. Entonces, veremos en qué consiste y también nos centraremos en la estereoquímica de las reacciones, tomando como ejemplo las reacciones radicalarias. En primer lugar, vamos a ver dos conceptos muy usados en química orgánica, que son la mezcla racémica y la forma meso. Bueno, aunque quizá estas ideas se entienden mejor cuando se repasa el concepto de actividad óptica, pero bueno, podemos ya trabajarlas. Mezcla racémica se refiere a la mezcla de dos enantiómeros en igual cantidad. A eso se le llama mezcla racémica. Es la mezcla equimolar de enantiómeros. La mezcla racémica es la mezcla equimolar de dos enantiómeros. 50% R, 50% S. Los enantiómeros tienen una propiedad y es que rotan la luz polarizada un ángulo, uno de ellos a la derecha y el otro el mismo ángulo a la izquierda. Cuando mezclas dos enantiómeros en igual cantidad, no se observará rotación en el plano de polarización de la luz, puesto que el 50% R compensa la rotación con el 50% S, no observándose actividad óptica. Por tanto, sí, se dice que la mezcla equimolar de enantiómeros es ópticamente inactiva. A pesar de que los compuestos presentan carbonos asimétricos y son quirales, su mezcla equimolar es ópticamente inactiva. Y forma meso es quizá más simple de entender, porque no necesitamos ningún concepto adicional. Y es el hecho de que cuando una molécula presenta algún elemento de simetría, pues se convierte en una molécula aquiral. Entendiendo por aquiral aquellas moléculas que no tienen ni actividad óptica ni enantiómero. Esos elementos de simetría pueden ser un plano de simetría, un centro de inversión o un eje impropio o alternante. Algunos ejemplos de moléculas que son aquirales debido a la presencia de elementos de simetría, pues un ejemplo es esta que tengo aquí dibujada, en la que como puede observarse hay un plano de simetría. Los planos son muy habituales, al menos cuando se comienza a estudiar las formas meso, es lo más habitual. El plano corta la molécula por el carbono del medio y la divide en dos partes iguales. Cada elemento de la molécula tiene su simétrico respecto a ese plano. Para encontrar el simétrico solo se debe trazar una recta perpendicular al plano, es perpendicular al plano, y a la misma distancia que está el elemento del plano debe encontrarse su simétrico. Todo punto de la molécula tiene que tener su simétrico respecto al plano. En caso de no encontrar el simétrico, no será un plano de simetría lo que tenemos ahí. Esta molécula que tiene un plano de simetría, a pesar de poseer dos carbonos asimétricos, es una molécula ópticamente inactiva y carece del antiómero, no presenta el antiómero. Ahí he dibujado el plano en rojo. Una segunda molécula, el cis-1,2-dimetilciclohexano, es otra molécula que carece del antiómero y de actividad óptica debido a la presencia de un plano que pasa por aquí. Corta la molécula de esta forma. Lo voy a dibujar. Ese es el plano de simetría que presenta esta molécula. Como comento, todo punto, por ejemplo, este carbono tiene aquí su simétrico recta perpendicular al plano y a la misma distancia que está el punto del plano está su simétrico o el metilo. Para que una molécula tenga plano de simetría es necesario que todo grupo que esté con cuña tenga, al otro lado del plano, tenga ese mismo grupo también con cuña. Es decir, si este metilo que está con cuña lo tenemos aquí, pero al fondo, el plano se pierde. Todo grupo que esté con cuña tiene que estar al otro lado del plano, tiene que tener su simétrico también con cuña, lógicamente. O si el grupo está con línea trazos, debe tener su simétrico con línea trazos. Esta molécula también, como puedo observar, es una forma meso también por tener un plano de simetría. Respecto a este plano que trazo aquí, todo punto de la molécula o todo átomo de la molécula tiene su simétrico. El metilo tiene aquí su simétrico. El cloro que está hacia adelante tiene aquí su simétrico. El hidrógeno también. Son formas meso. Y este cis-1,2-dimetilciclobutano también tiene su plano de simetría y por tanto son todo moléculas aquirales. Y a pesar de que todas ellas, como puede observarse todas, tienen carbonos asimétricos. De hecho, dos carbonos asimétricos. La presencia de elementos de simetría solo puede existir, solo puede haber elementos de simetría en el caso de que la molécula tenga al menos dos carbonos asimétricos. Si tiene un solo carbono asimétrico, hay una asimetría total y esa asimetría es incompatible con cualquier elemento de simetría. O sea que un carbono asimétrico conduce a una molécula quiral. Seguro. Un carbono asimétrico, molécula quiral. Con actividad óptica y con el antiómero. Pero cuando la molécula tiene dos carbonos asimétricos o más, pueden darse situaciones en las que aparecen elementos de simetría que convierten a las moléculas en aquirales. Para ver un poco mejor estas formas meso, he dibujado modelos moleculares del cis-1,2-dimetilciclobutano o del meso-2,3-diclorobutano o de esta otra molécula que es 2,4-5, es un pentano, es el 2,4-dicloropentano. También forma meso. Puede observarse cómo el plano de simetría pasa por ahí, por ese carbono, parte por ahí la molécula al medio o en este caso el plano de simetría viene por aquí o en esta divide a la molécula en dos partes iguales. Una vez que ya conocemos la existencia de nantiómeros con esa propiedad especial por la que presentan una imagen especular no superponible con ellos, la imagen de la molécula en el espejo no es igual a sí misma, algo un poco especial, ¿no? Pues hay una propiedad que presentan los nantiómeros que es distinta para cada uno de los dos y se conoce como actividad óptica porque el resto de propiedades físicas son idénticas para los dos nantiómeros de una molécula. Así, por ejemplo, su punto de fusión es idéntico, su punto de ebullición también, presentan la misma solubilidad, casi todas las propiedades físicas son iguales para ambos nantiómeros. Eso plantea un problema serio a la hora de separarlos. No sirven métodos físicos de separación como puede ser la extracción, la destilación, la recristalización, no son métodos que puedan emplearse para separar nantiómeros. Sin embargo, los nantiómeros presentan una propiedad distinta que permite distinguir uno del otro y es la actividad óptica. La actividad óptica se refiere al comportamiento que tienen los nantiómeros frente a la luz polarizada. La luz polarizada se obtiene cuando la luz monocromática pasa por un material llamado polarizador que hace que los campos electromagnéticos de la luz vibren en un solo plano, oscilan en un solo plano. A eso le llaman luz polarizada. Y cuando se hace pasar la luz polarizada a través de un nantiómero, a través de una cubeta que contiene uno de los nantiómeros, se observa la rotación de la luz en un sentido, o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Llaman dextrógiro al nantiómero que rota la luz polarizada a la derecha y llaman levógiro al nantiómero que rota la luz hacia la izquierda. Siempre cuando tenemos una pareja de nantiómeros, uno de ellos rota la luz a la derecha y el otro a la izquierda. Es necesario indicar desde este momento que no es correcto que el nantiómero R deba girar la luz a la derecha obligatoriamente y el S a la izquierda. No tiene por qué. Depende de la sustancia. Existen en antiómeros R que son destrógiros, pero también existen en antiómeros R que son levogiros. Bien, para medir esta rotación de la luz se emplea un aparato llamado polarímetro. El polarímetro es el aparato que contiene todos los elementos que indique arriba. Contiene una lámpara que va a ser la fuente de luz monocromática, contiene un polarizador y contiene un analizador, bueno, perdón, una cubeta para introducirla en antiómero y contiene un analizador que es donde podemos ver la rotación de la luz, si es a la derecha o a la izquierda y qué ángulo gira. El polarímetro tiene una forma, un polarímetro moderno, pues es este aparato que tenemos aquí, muy típico en los laboratorios, incluso ya de química general. Es una práctica habitual el medir la rotación de la luz en los primeros cursos de nuestras carreras. Bien, y les pongo aquí un esquema de un polarímetro que, bueno, los elementos que comentamos antes son la fuente de luz, habitualmente suele ser una luz monocromática y en concreto la línea D del sodio. Esa fuente de luz es una luz no polarizada, de manera que los campos electromagnéticos vibran en todas direcciones, oscila en todos los planos la luz. A continuación se pone en el camino de esa luz no polarizada, se pone un polarímetro, perdón, un polarizador, un filtro polarizador y ese filtro absorbe todos los planos, todos los planos de oscilación, excepto uno, excepto este plano. La luz que sale del polarizador oscila en ese plano. Se conoce como luz polarizada. Aquí tenemos la cubeta, donde se introduce el enantiómero y la luz al pasar a través de esa cubeta sufre un giro, ya no sigue polarizada en la vertical, sino que ha girado un cierto ángulo respecto a la vertical. Ese ángulo que la luz rota respecto a la vertical se llama alfa, se llama rotación óptica observada y precisamente se observa en un lector, en un analizador, que ahí podemos ver qué ángulo ha rotado la luz. Esta imagen la he tomado del CARE y de química orgánica. Se conoce como la rotación óptica que se mide en un polarímetro se llama rotación óptica observada. Rotación óptica observada es la medida directamente en el polarímetro y se representa por alfa. Importante. Se representa por alfa. Sin embargo, esta rotación óptica observada tiene un problema y es que depende de varios parámetros. Por ejemplo, depende de la longitud de onda empleada, es decir, de la bombilla que uses. Depende de la temperatura a la que se mida la rotación óptica. Depende de la concentración del enantiómero que introducimos en la cubeta. Normalmente, el enantiómero no se pone puro, en ocasiones es un sólido y hay que disolverlo. Por lo tanto, estará disuelto en algo y la concentración va a influir en el giro, en el ángulo que rota la luz. Depende incluso, por ejemplo, de la longitud de la cubeta también. Unas cubetas son de distinto tamaño, distinta longitud que otra. Si la cubeta es más larga, tiene más longitud, la luz pasa por ella y va a rotar un ángulo diferente. Entonces, en cada laboratorio que se mida la rotación óptica, pues obtendremos un valor de alfa diferente, porque ni todos usan la misma cubeta ni todos emplean la misma concentración a la hora de hacer la medida y para evitar estas dependencias que harían que en cada lugar la rotación óptica de una misma sustancia fuera diferente, pues se introduce un nuevo parámetro llamado rotación óptica específica. La rotación óptica específica se representa dentro de un corchete. Es alfa entre corchetes. Y esa rotación óptica específica permite tener en cuenta la longitud de la cubeta y la concentración del enantiómero. De manera que no debemos preocuparnos en absoluto por nuestra cubeta o la concentración que ponemos. Al calcular la rotación óptica específica siempre nos saldrá el mismo valor, independientemente de la cubeta y concentración usada. La fórmula que relaciona la rotación óptica observada, alfa, con la específica alfa entre corchetes es la que indico aquí. La rotación óptica observada hay que dividirla por la longitud de la cubeta y por la concentración. Voy indicando rotación óptica observada que es la que se mide directamente en el polarímetro, rotación óptica específica obtenida después de hacer esta pequeña operación, L es la longitud de la cubeta que se introduce en decímetros, C es la concentración de la muestra que se introduce en la fórmula en gramos mililitro y esto, al dividir la rotación medida en nuestro polarímetro entre la longitud de la cubeta y la concentración de la muestra, nos va a dar un alfa que no va a depender ni de esa concentración ni de la longitud de la cubeta, no va a tener dependencia en esos dos parámetros, de modo que independientemente de qué cubeta tengamos y de qué concentración siempre el alfa entre corchetes, es decir, la rotación óptica específica será igual. Sin embargo, hay dos factores más que controlar que son la temperatura y la longitud de la onda de la luz que empleamos. La longitud de onda vamos a usar una bombilla especial cuya longitud de onda es de 589 nanómetros y todos los laboratorios del mundo deben ponerse de acuerdo en emplear esta bombilla y la temperatura va a ser de 25 grados. Esto también debemos, todo el mundo que mida mediante un polarímetro la rotación óptica debe medirla a 25 grados. De esa forma, los cuatro parámetros de los que depende la rotación óptica observada quedan controlados, quedan fijados y la rotación óptica específica será una constante física para cada enantiómero. se pueden hacer problemas muy sencillos en los que te dan tres de las variables y despejas la otra. Habitualmente obtienes el alfa en el polarímetro como lectura, sabes la longitud de la cubeta y sabes la concentración y por tanto sacas la rotación óptica específica de la muestra. Bueno, ahora vamos a comentar un nuevo concepto que es el exceso enantiomérico o pureza óptica. Aquí vamos a empezar a mezclar dos enantiómeros. Hasta ahora la medida de la actividad óptica pues lo que hicimos fue referirnos a la medida de la actividad en un enantiómero puro. Un enantiómero, el R o el S se mete en una cubeta y se observa la rotación óptica. El R gira un ángulo en un sentido y el S el mismo ángulo en sentido opuesto. Pero ahora vamos a imaginarnos que lo que tenemos es una mezcla de enantiómeros. Ya comentamos un tipo de mezcla que era la mezcla equimolar de dos enantiómeros. La mezcla equimolar no produce rotación en la luz polarizada puesto que el enantiómero R compensa la rotación del S y no 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 obtenemos una rotación óptica es decir el alfa es cero. Sin embargo si si en una en una cubeta bueno en un vaso introducimos una una mezcla de de dos enantiómeros en diferente proporción pues se observará una cierta rotación. si en este vaso introducimos por ejemplo el enantiómero puro rotará un ángulo pero si le vamos añadiendo el otro enantiómero primero en pequeñas cantidades vamos a observar cómo ese ángulo va disminuyendo porque el segundo enantiómero compensa la rotación del primero hasta llegar a cero cuando la cantidad de ambos enantiómeros en este vaso sea igual en cuyo caso alcanzamos la mezcla racémica. Hay un un parámetro que es la pureza óptica que nos permite saber qué porcentaje de enantiómero está provocando la rotación de la luz en una mezcla de enantiómeros. Así se define la rotación óptica la rotación perdón la pureza óptica la pureza óptica como podemos ver aquí representa el porcentaje de enantiómero que provoca la rotación de la luz tanto por ciento que está provocando la rotación de la luz de manera que si por ejemplo en este vaso consideramos que hay una pureza óptica de un 20% el porcentaje de pureza óptica es 20 significa que existe bueno y además voy a indicar de que enantiómero es decir del destrógiro esto indica que existe un 20% de enantiómero destrógiro que está girando la luz el 20% está rotando la luz a la derecha 20% más más indica que gira la luz a la derecha el resto no provoca la rotación de la luz por tanto que va a ser el 80% restante pues es una mezcla del más y del menos en igual cantidad el 80% es una mezcla racémica mezcla racémica se representa por más menos por eso la pureza óptica nos da 20% porque solo el 20% gira la luz el resto está mezclado 50-50 formado por 50% de cada enantiómero la mezcla racémica a su vez está formada por un 40% 40% que es la mitad del más y un 40% también del menos 40 y 40 son el 80% por tanto la composición de la mezcla es muy fácil de conocer simplemente sumando el 20% del destrógiro que está provocando la rotación de la luz al 40% del destrógiro que está formando parte de esa mezcla racémica 40 con 20 son 60% del destrógiro y solamente un 40% del levógiro 60-40 esa es la proporción en la que se encuentran ambos enantiómeros en una mezcla que tiene un 20% de pureza óptica la pureza óptica el 20% que he comentado aquí se puede obtener mediante medidas de la rotación de la luz con la fórmula que aún no hemos comentado pero que aparece aquí señalada si medimos la rotación óptica del compuesto más puro o sea del enantiómero levógiro puro y después medimos la rotación óptica de esta mezcla 60-40 y dividimos ambas alfa de la mezcla entre alfa del compuesto puro del R puro obtendremos un 20% conocido como pureza óptica y su significado es porcentaje de enantiómero que provoca la rotación de la luz aquí al ver los porcentajes de enantiómero se observa que el 40% levógiro compensa su rotación con un 40% del destrógiro 40 levógiro y 40 destrógiro dan la mezcla racémica y queda un 20% del destrógiro provocando el giro a la derecha de la luz un segundo ejemplo aquí dibujo un enantiómero una molécula que es un alcohol es el 1,2,3,4 es el butanol el 1-butanol con un metilón 2 o sea 2-metilbutanol y esta molécula tiene aquí un centro quiral por tanto presentará actividad óptica y midiendo en un polarímetro la actividad óptica de esa molécula es de 5,75 grados si pintamos su enantiómero como puede verse he dibujado la imagen especular de la molécula el alfa de este enantiómero es menos 5,75 grados ahora si consideramos que tenemos una mezcla de ambos de modo que la rotación óptica medida este alfa es el medido en la mezcla el que aparece aquí arriba en la fórmula vale menos 2,37 con el polarímetro hicimos pasar la polarizada y obtenemos una rotación óptica de menos 2,37 y nos interesa conocer la composición de esa mezcla pues no tenemos más que obtener la pureza óptica con esta fórmula el alfa medido ¿cuánto vale el alfa medido? menos 2,37 el alfa que hemos medido en la muestra va en el numerador de la fórmula alfa del compuesto puro menos 5,75 es conveniente que el signo sea el mismo arriba y abajo para que nos dé la pureza óptica positiva menos 2,37 entre menos 5,75 ese cociente da 0,5 0,5% 50% es decir nuestra pureza óptica es del 50% tenemos una pureza óptica de un 50% ¿y esto qué implica? pues que hay un 50% de enantiómero provocando la rotación de la luz ¿y de qué enantiómero? pues del levógiro porque la rotación que se observa en esa mezcla es negativa por tanto tenemos 50% del levógiro girando la luz ¿y qué hace el otro 50% que no rota la luz? pues no hace nada porque es una mezcla racémica el otro 50% es mezcla de ambos enantiómeros en igual cantidad es decir 25 del levógiro 25 del destrógiro compensando ambos su rotación el resto la otra mitad si provoca la rotación a la izquierda y el 50% restante es mezcla racémica por tanto es fácil entender que en este recipiente vamos a tener un 75% del levógiro que y un 25% del destrógiro 75% levógiro 25 destrógiro el 25 destrógiro anula su rotación con 25 levógiro y queda un 50 levógiro girando a la izquierda en problemas vamos a dejarlo más claro que me da la sensación también de que me he liado un poco con todo esto y que no queda muy claro resumiendo si tenemos la pureza óptica podemos fácilmente obtener la composición de la mezcla de antiómeros y conocida la rotación óptica de una mezcla y la rotación del compuesto puro sin más que llevarlo a la fórmula podemos obtener la pureza óptica y a partir de esa pureza óptica lógicamente de nuevo podemos hacer el mismo cálculo que en este caso y obtener la composición vamos a discutir a continuación qué ocurre con moléculas que poseen varios centros quirales aunque ya hemos dado notación RS a moléculas con más de un centro quiral con dos centros quirales recuerdo incluso en el vídeo anterior que dimos notación a moléculas con tres centros quirales pero vamos a ver cuando una molécula tiene dos o más centros quirales cuántos esteroisómeros se pueden dibujar el número de esteroisómeros que se pueden obtener que se pueden obtener a partir de un compuesto viene dado por la fórmula 2 elevado a n donde n nos indica el número de carbonos asimétricos que posee la molécula de manera que si una molécula tiene dos centros quirales pues 2 elevado al cuadrado nos da cuatro esteroisómeros posibles si una molécula tiene tres carbonos asimétricos tendrá dos al cubo esteroisómeros es decir ocho esteroisómeros veamos un ejemplo vamos a ver cuántos esteroisómeros posee el 2 bromo 3 clorobutano 2 bromo 3 clorobutano dibujamos la molécula 2 bromo 3 clorobutano aquí ya hemos dibujado un un esteroisómero de la molécula si si pintamos un espejo bueno vamos a dar notación es RS si dibujamos un espejo obtenemos el enantiómero de esta molécula su imagen especular siempre de la molécula a la imagen todos los centros quirales van a cambiar de manera que este centro pasa a ser S y este se convierte en R esta es una pareja de enantiómeros existen cuatro esteroisómeros puesto que la molécula posee dos centros quirales dos ya los tenemos dibujados aquí que son la pareja de enantiómeros a continuación vamos a cambiar de posición el hidrógeno y el bromo como puede verse la diferencia entre la molécula de arriba y esta que dibujo aquí es que el bromo y el hidrógeno están cambiados de posición bromo al fondo hidrógeno hacia nosotros dibujamos el bueno damos notación al cambiar hidrógeno por bromo este centro cambia y se convierte en S el centro del cloro se mantiene puesto que no hice ningún cambio en él y por tanto seguirá siendo S si pintamos la imagen en el espejo esa imagen es el enantiómero de la molécula y si volvemos a dar notación RS pues observamos que ambos centros van a cambiar SS va a cambiar a RR al dibujar la imagen especular estas cuatro moléculas son los esteroisómeros del 2-bromo-3-clorobutano son los cuatro esteroisómeros que nos indica la fórmula 2 elevado al cuadrado y las relaciones que hay entre ellos son de enantiómeros estas parejas las que tenemos las que son imágenes especulares son parejas de enantiómeros y todas las demás combinaciones posibles todas las demás combinaciones van a ser diasteroisómeros es decir estas parejas son de diasteroisómeros o estas parejas son diasteroisómeros o los que están en la misma columna son también diasteroisómeros parejas de enantiómeros y todas las demás combinaciones son diasteroisómeros el 2-bromo-3-clorobutano presenta 4 esteroisómeros por tener dos centros quirales y esos 4 esteroisómeros se clasifican en dos parejas de enantiómeros las demás combinaciones posibles de esteroisómeros un ejemplo más vamos a dibujar ahora los esteroisómeros del 1,2-dimetilciclohexano pintamos la molécula 1,2-dimetilciclohexano y ya dibujo uno de los esteroisómeros para ello he colocado los metilos hacia nosotros los dos metilos hacia adelante si ahora pintamos la imagen en el espejo se obtendría el enantiómero pero esta molécula como vimos hace un momento no tiene enantiómero porque presenta un plano de simetría al tener plano de simetría es una forma meso y las formas meso carecen de enantiómero es decir la imagen especular es superponible con la molécula de manera que aunque esta molécula debería tener también cuatro esteroisómeros puesto que posee dos carbonos asimétricos aquí ya pierde uno de ellos y se va a quedar solo con tres la fórmula 2 elevado a n no tiene en cuenta las posibles simetrías de la molécula y da los máximos esteroisómeros pero considerando que la molécula no tiene ningún tipo de simetría si hay planos o ejes alternantes o centros de inversión se van a perder algunos esteroisómeros ahora colocamos uno de los metilos al fondo uno de ellos lo colocamos al fondo y tenemos un diasteroisómero de la molécula de arriba que dibujando su imagen especular nos va a dar su enantiómero molécula y enantiómero estos son los tres esteroisómeros posibles una forma meso que no tiene enantiómero y una pareja de enantiómeros por tanto en este caso solamente nos encontramos con tres posibles esteroisómeros esos comentarios los indico aquí el 1,2-dimetilciclohexano tiene dos centros quirales por tanto debería tener cuatro esteroisómeros pero la simetría es decir la presencia de un plano de simetría hace que uno de los esteroisómeros no existe y por tanto se queda en tres esteroisómeros una forma meso y una pareja de enantiómeros bueno ahora vamos a continuar con la proyección de Fischer vamos a ver ya por fin que que es una proyección de Fischer y como se hace proyectar significa trasladar al plano una un objeto espacial las moléculas son imágenes tridimensionales y las vamos a intentar trasladar al plano es decir dibujarlas en el plano la proyección de Fischer se realiza o tiene forma de una cruz se dibuja la molécula en forma de de cruz y debe previamente girarse la molécula de forma adecuada para que dos sustituyentes queden hacia el fondo del plano y dos vengan hacia nosotros los sustituyentes que van al fondo se colocan en el plano vertical de esa cruz se colocan se colocan en la vertical de esa cruz que indiqué y los que vienen hacia nosotros se colocan en la horizontal los grupos que vienen hacia nosotros se disponen en la horizontal el punto de intersección de ambas líneas pues es el carbono que proyectamos vamos a ver un ejemplo porque si no no se entiende de qué se habla tenemos una molécula que vamos a proyectar en Fischer y para ello tenemos que hacerle un giro es un poco difícil de ver es un giro en el que vamos a hacer que el etilo y el metilo se vayan al fondo del plano de la pantalla del ordenador y que el cloro y el hidrógeno vengan hacia nosotros vamos a dibujar así la molécula es un simple giro es un giro en el que en el que tiramos de este hidrógeno tiramos de este hidrógeno hacia hacia la izquierda y de esa forma ese hidrógeno va a quedar sigue con cuña pero se dispone se dispone hacia la izquierda y el cloro viene hacia bien hacia adelante y queda también saliendo de la pantalla del ordenador hacia nosotros y ese giro debe debe colocar el metilo y el etilo hacia el fondo con línea a trazos hacia el fondo de la pantalla dispuesta así la molécula ya solo quedaría dibujar todas las cuñas y las líneas a trazos en el plano es decir con una cruz antes de hacer la proyección vamos a ver un modelo molecular que igual se entiende mejor este es el modelo molecular del compuesto que estamos proyectando y tenemos que hacerle ese giro que acabo de indicar en el que el hidrógeno y el cloro tienen que quedar hacia nosotros y el etilo y el metilo hacia el fondo ese giro es este aquí está el carbono el carbono que vamos a proyectar aquí podemos ver este hidrógeno haciendo el giro que comento es un poco difícil de ver es este hidrógeno el cloro no hay duda es este grupo ambos salen hacia nosotros parten del carbono hacia nosotros y después lo que debemos observar es que este enlace es el carbono etilo carbono etilo y este es el carbono metilo y estos enlaces van al fondo se meten quedan colocados hacia el fondo de la pantalla por tanto es el modelo molecular de esta de la molécula que tenemos aquí arriba pintada tan solo nos queda aplastar esa molécula colocando todos los grupos en el plano y ya tenemos la proyección cambiamos las cuñas y las líneas a trazos por líneas continuas y de esa forma hacemos la proyección la clave para conseguir hacer la proyección de Fischer es colocar la molécula de esta manera los grupos que van al fondo quedan arriba y abajo en la proyección y los que van con línea con cuña quedan a derecha a izquierda en la proyección de Fischer se puede dar fácilmente notación RS en la proyección de Fischer prácticamente de igual forma que a un carbono asimétrico cuando está dibujado en el espacio tan solo debemos fijarnos en un detalle y es que la posición del grupo D es muy importante cuando el grupo D queda en la proyección de Fischer arriba o abajo si nos queda arriba o abajo el giro nos da directamente la notación es decir si giras en el sentido de las agujas R y en sentido contrario a las agujas S sin embargo cuando el grupo D quede a derecha o izquierda en la proyección o sea en la horizontal es lo contrario del giro si el grupo R si el grupo S ay perdón si el grupo de menos prioridad nos queda derecha o izquierda eso si nos queda derecha o izquierda el giro pero en el sentido en el sentido de las agujas es S o sea va a ser lo contrario un ejemplo también para poder verlo de forma más sencilla vamos a dar notación RS a la molécula que proyectamos anteriormente aquí tenemos un carbono asimétrico este carbono es asimétrico une a cuatro cadenas diferentes cloro, metilo, etilo e hidrógeno damos prioridades por número atómico el cloro gana tiene más número atómico el etilo es el siguiente en prioridad el metilo siguiente y el hidrógeno de número atómico uno pierde es el grupo de prioridad d este giro a, b, c es en sentido contrario a las agujas podríamos pensar que la notación es R es S a, b, c en sentido contrario S pero no porque hay que fijarse en este grupo en el grupo D este grupo D está en la horizontal no está arriba o abajo por tanto la notación es contraria aunque el giro es en sentido contrario a las agujas la notación es R giro en sentido contrario pero ojo d en la horizontal por tanto notación R un segundo ejemplo ahora pinto una una molécula en la que bueno es la el enantiómero me imagino de la anterior en la que el grupo D queda en la vertical queda arriba tanto si está arriba como abajo el giro de A a B y a C nos da directamente la notación es decir si es en sentido de las agujas R el carbono y en sentido opuesto S damos prioridades cloro grupo A etilo grupo B metilo grupo C hidrógeno grupo D giro A B C en sentido contrario a las agujas de nuevo A B C giro en sentido contrario ese giro en sentido contrario pero con el D arriba grupo D en la vertical nos da notación S el giro nos da directamente la notación en caso de quedar D en la horizontal el giro da la notación cambiada es decir en sentido de las agujas es S y en sentido contrario es R un último ejemplo de notación RS en una proyección de Fisher pero ahora con dos carbonos dos carbonos asimétricos empezamos por el de arriba lo señalo con un punto rojo damos prioridades a los cuatro grupos que parten de ese carbono carbono unido a bromo a cloro a carbono y a hidrógeno el bromo gana el cloro siguiente en prioridad el carbono pierde frente a ellos y es el C el hidrógeno pierde frente al carbono y es el D giro A B C en sentido contrario a las agujas pero cuidado D en la horizontal por tanto ese giro en sentido contrario da notación R señalo con un punto azul el carbono de abajo carbono asimétrico segundo carbono asimétrico de la molécula carbono unido a oxígeno a carbono a carbono y a hidrógeno el oxígeno gana grupo A carbono unido a carbono rojo que tiene bromo por tanto va a ganar al metilo que no tiene bromo unido a él y el hidrógeno pierde de nuevo debemos fijarnos en el grupo D que está en la vertical está en la vertical ese giro A B C en sentido contrario a las agujas pero con D en la vertical nos da notación S notación S de esta forma tenemos la notación RS de esa molécula con dos centros quirales en proyección de Fischer es decir no haría falta pasar la molécula al espacio para poder ver qué notación RS tiene sino que directamente directamente en la proyección podemos saber la notación de la molécula bueno y por último vamos a ver la estereoquímica de las reacciones es un punto muy importante para en la química orgánica continuamente cuando se se estudia una nueva una reacción orgánica la estereoquímica es un punto muy importante a discutir en todas ellas tanto reacciones sencillas como puede ser una reacción de sustitución nucleófila o reacciones más complejas pues tienen estereoquímica y su estudio nos va a permitir saber si la reacción genera una mezcla de de antiómeros una mezcla de diasteroisómeros nos da un compuesto puro pero vamos a vamos a dejar para un cuarto vídeo la estereoquímica de las reacciones puesto que de nuevo este se nos va un poco de tiempo y con ese último vídeo ya ya terminamos el estudio de la estereoquímica en química orgánica de la estereoquímica de la estereoquímica